En primer lugar, lo que se hará va a ser extender el programa de estímulo a pequeños productores de granos. Es una importante modificación en el plan de estímulo para alcanzar a productores de mayor volumen. Este alcance mayor del plan de estímulo tiene dos propósitos. En primer lugar, mirar y responder a las necesidades particulares de los productores pequeños en general, pero en segundo lugar, específicamente de los productores, en este caso de trigo, maíz y girasol, que tratándose de los más chiquitos, se han visto afectados con mayor rigor por la situación y la coyuntura internacional. Dicho brevemente, después voy a dar una explicación más prolongada. En el caso del trigo, se va a ampliar el plan de estímulo, es decir, van a alcanzar a productores, que antes era, si era solo de trigo, de 700 toneladas, ahora va a alcanzar productores de hasta 1.600 toneladas de trigo. Es decir, se más que duplica el alcance del programa y abarca a una población, a la que después me voy a referir, muy extensa en el universo de productores de trigo. Para el caso de los productores de girasol, antes nuevamente llegaban hasta las 700 toneladas, en este caso vamos a ampliarlo a productores de hasta 1.600 toneladas de girasol, si fuera solo girasol. En el caso de los productores de maíz, aquí se hacía algo que ahora se aplica al trigo y al girasol, es específico y un poco más técnico, que es que se toma 2 toneladas como si fuera una para la segmentación, entonces alcanzaba 1.400 toneladas. Pero dicho simplemente, en el caso del maíz, eran productores hasta 1.400 toneladas, ahora se va a ampliar a 1.600 toneladas. Lo simplifico, un productor de 700 toneladas de trigo o de girasol, era el último alcanzado por el PEP, hoy ese límite se extiende hasta las 1.600 toneladas, se más que duplica, esto abarca un universo muy grande de productores, pero siempre de productores de pequeña dimensión, no enormes extensiones de tierra. En el caso del maíz, esto pasa de 1.400 a 1.600 toneladas. En el caso de los productores de soja, tomando a alguien que sea solo productor de soja, antes estaban alcanzadas las 700 toneladas de soja, ahora esto se amplía a las 1.000 toneladas de soja. Hasta aquí, muy simplificadamente, la ampliación del alcance del programa Estímulo, pero tengo que hacer dos comentarios más. Cuando los cultivos se suman, las hojas se suman en relación de uno por uno, pero el trigo, el maíz y el girasol se suman medio por uno, como era lo que habíamos hecho la vez pasada solamente con el maíz, los productores lo entenderán mejor, pero en la suma no puede haber más de 1.000 toneladas. De forma que si yo tuviera que sintetizarlo, antes llegábamos a 700 toneladas en la suma de cultivos, ahora llegamos a 1.000 toneladas. Es decir, es una ampliación que es más grande para maíz, trigo y girasol, pero en el conjunto alcanza productores de hasta 1.000 toneladas y antes eran 700 toneladas. Nuevamente recuerdo el espíritu que tenía el plan de estímulo, esto significa que se le hace un pago por cada tonelada producida que cuando la producción es menor, dentro de los que entran en el universo de hasta 1.000, los que son de 0 a 100, de 100 a 200 y así sucesivamente, cuanto menor sea la producción, mayor es la retribución. Dicho de otra manera, es un plan de estímulo progresivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!